Cristo ha resucitado verdaderamente, ha resucitado, aleluya, aleluya. Bienvenidos queridos hermanos a la proclamación y meditación del evangelio de hoy, jueves de la segunda semana de este tiempo de Pascua. El evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. Ya hemos terminado el diálogo entre Jesús y Nicodemo y la continuación, se salta algunos versículos, ahora habla Juan el Bautista, da testimonio, hace suya toda la entrevista, todo el diálogo entre Jesús y Nicodemo lo hace suyo. Bien, pidamos al Señor que nos regale esta palabra como luz que viene a iluminar nuestra vida, nuestra jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del santo evangelio según San Juan. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, son palabras que nos hacen recordar el diálogo entre Jesús y Nicodemo, lo decía antes. Bien, aquí es Juan el Bautista que luego de dar testimonio de Jesús, está diciendo versículos anteriores a este. Por ejemplo, en el versículo 27 dice, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos soy testigo de lo que yo dije. No soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él, etcétera, etcétera. Y aquí dice justamente, el que viene de arriba está por encima de todos. ¿Quién es el que viene de arriba? Nuestro Señor Jesucristo. Aquel que desciende, desciende para la encarnación, para el misterio de la encarnación, que es ya el misterio del amor. Es ya Dios, el Hijo, la segunda persona que asume la naturaleza humana para redimirla. Y decía ayer también el Evangelio, tanto amó Dios al mundo, que envió su único Hijo, o su Hijo unigénito. Bien, entonces, el que viene de arriba está por encima de todo. Y es así, es así. ¿Por qué? Porque dirá luego, el que es de la tierra, habla de la tierra. Y el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. Y aquí vemos cuán importante es la fe para nosotros. Dice, el que es de la tierra, sabemos también en los evangelios de los días anteriores, cuando aquí Juan, el evangelista, habla de las cosas de la tierra, se refiere justamente a Moisés, a la ley, a los profetas, a todos aquellos que hacen presente esta realidad de la tierra. Una tierra que sin duda no puede subir al cielo, pero sí puede acoger, puede aceptar a aquel que viene de lo alto. Esta es la actitud, ¿no? Es importante esto. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. Recuerden que Moisés y los profetas hablaban de la conducta. Estaban siempre denunciando el pecado del pueblo israelí, la infidelidad. Y esto también, esto también nos puede pasar a nosotros. Que viendo las cosas de la tierra, obvio que la iglesia tiene que hablar de las cosas de la tierra. Es decir, tiene que llamar a conversión al hombre en esta sociedad, que vive para el neopaganismo o que vive del pensamiento único. Entonces, habla de la tierra y el que viene del cielo, es decir, la palabra de Dios, el verbo encarnado, el verbo que se hace carne, da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno. Es lo que Jesucristo nos manifiesta. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. ¿Por qué? Porque preferimos vivir en nuestros egoísmos, porque preferimos vivir en nuestras tradiciones, nuestras religiosidades, etc. Que no digo que sean malas, pero muchas veces nuestras religiosidades, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nos impiden pasar a una fe adulta, a la fe de estatura de Cristo resucitado. Que poder ver la resurrección de Cristo también en los momentos difíciles de nuestra vida. Una fe infantil es una fe que está basada sobre una especie de relación de conveniencia. Tú me haces algo y yo te lo pago, pero me tienes que hacer algo para que yo crea y al mismo tiempo dé importancia en mi vida. En cambio, la fe adulta tiene como fundamento la resurrección de Cristo y nada más, porque Cristo ha vencido la muerte y esto es lo que nos ofrece. Este es el don precioso. Este es el amor del Padre manifestado para nosotros. Este es el tanto amor Dios al mundo. Nos preguntamos nosotros verdaderamente cuánto nos sentimos amados por Dios. Entonces, la respuesta a este don se llama fe. Y eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Una fe adulta. Una fe que nos permita también a nosotros resucitar con Él. Que nos permita también pasar de la muerte a la vida. Dar testimonio. Dice, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aparece por una segunda vez la palabra testimonio. Testimonio que nos hace pensar también a otras palabras, a dar, a recibir, ¿no? El testimonio. El testimonio es una cosa que se entrega, ¿no? Y que se recibe. También testimonio nos hace pensar a la confirmación de las cosas. A confirmar. Al sigilo. Al sello. Aquello que confirma algo. También nos habla, el testimonio nos habla también de una cierta fidelidad, de la fidelidad de Dios. Este es el testimonio. También, cuando hablamos de testimonio, hablamos de verdad. Todos estos conceptos nos hacen pensar a una sola cosa. Cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de una alianza. Estamos hablando de la alianza. Pero no de la alianza de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, sino de la nueva alianza de la que habla el profeta Jeremías, de la que aquí habla Juan el Bautista. Hace presente una alianza nueva. El que acepta su testimonio. Es decir, la nueva alianza certifica que Dios es veraz. O sea, que esto es la voluntad de Dios. Que ninguno se pierda. Que todos los hombres se salven. Que la iglesia sea instrumento de salvación para los hombres. Que sea verdaderamente un instrumento para que los hombres se encuentren con Jesucristo. Que la palabra de Dios se proclame. Que da vida. Esta palabra que da vida a la iglesia. Que al mismo tiempo dé vida a los hombres. Dé vida a una sociedad que camina hacia la muerte. Que legisla para la muerte. Piensen cuánto es importante el testimonio de los cristianos en este tiempo. Dirá el evangelio porque aquel a quien Dios ha enviado. Porque ha sido enviado. Cuando se habla de enviar. Es decir, que ha salido. Es decir, que ha sido pronunciado como verbo de Dios. El verbo un dei. Ha sido enviado. Ha sido pronunciado. Como en el Génesis. Dios dijo. Hágase la luz. Lo dijo. Lo habló. Lo pronunció. Y la luz se hizo. Aquí también. Fue enviado. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos la salvación. Este verbo que sale de la boca de Dios. Y proclama las palabras de Dios. Porque no da el espíritu con medida. Es decir. No es una ley que oprime. Dios nos quiere dar su espíritu. Y para eso ha mandado al Hijo. Para que en él pudiéramos recibir el espíritu de hijos de Dios. Y este espíritu no es. No tiene límites. No es como una ley. Como la ley del Antiguo Testamento. Con todos los preceptos de los fariseos. Que oprimían más bien al hombre. La ley del Señor. El espíritu del Señor. Viene para que el hombre pueda conocer la verdad. Y la verdad. Dirá el mismo Cristo. Te hará libre. Y por lo tanto. Libre para qué. Libre para amar. Libre para amar. Y esto es lo maravilloso. Libre para resucitar con Cristo. Libre para responder. A este don maravilloso de la resurrección. A este don maravilloso de la encarnación. Como decíamos ayer. Que no se puede hablar de resurrección sin la encarnación. Entonces. Cuando dice aquí. Porque no da el espíritu con medida. Es decir. Lo da sin medida. Porque el espíritu es así. Porque el espíritu quiere santificar nuestra vida. Toda nuestra vida. Y por lo tanto. El padre ama al hijo. Y ha puesto todo en su mano. Sabemos que. La mano significa el poder. En la escritura. Cuando se habla de la mano. El cetro. En la mano está el poder. Y por lo tanto. Este poder. Es el poder del amor de Dios. Y ha puesto todo en su mano. ¿Para qué? Para que nos manifestara el Señor. Que cosa es el amor. Cómo ama a Dios. Cuánto nos ha amado Dios. Para saber cuánto nos ha amado Dios. Nuestro padre. Tenemos que mirar al hijo. Tenemos que mirar a Jesucristo. Todo lo ha hecho. Por amor. Por amor. Por amor ha vencido la muerte. Y por amor ha resucitado. Para nuestra justificación. Entonces. Todo está en su mano. También nosotros. Pongamos nuestra vida. En sus manos. Aquel que tiene poder. Para sanar las heridas. Aquel que tiene poder. Para resucitar. A los muertos. Aquel que tiene poder. Para donarnos felicidad. Y vida eterna. Por lo tanto. El que rechaza esto. Ya vive. El que se resiste al hijo. Dice. No verá la vida. Pues siempre le acecha la ira de Dios. La ira de Dios. No es un Dios castigador. No es un Dios que oprime. La ira de Dios. Es nuestra ira. La ira de alejarnos de Dios. Dios. Ya. Experimentar esa ira. Es terrible. Porque es la incredulidad. Como decíamos ayer. Ese es el fruto. Pensar. Que Dios no te quiere. Que Dios se ha olvidado de ti. Cuando. Tú. Por tus propios pecados. Te has alejado del Señor. Y has renegado de la fe. Y entonces. Experimentas esta ira. Este. Ustedes han visto. ¿No? Cuando una persona odia. Odia la religión. Odia que hablen de Dios. Etcétera. Esta es la ira de Dios. No es una ira que viene. Que viene. Que es un Dios castigador. Sino que ya. Vivir así. En una situación. De rechazo. En una situación. De angustia. De. De caos. Y también. De tristeza. Principalmente. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Queridos hermanos. Les quiero invitar. A que nos dejen aquí. En la zona de los comentarios. Sus oraciones. Quiero agradecer. A Manuel Ester. Y a. Cecilia. Que son. Hermanos que nos han ayudado. A través de los súper. Estos. Que están aquí abajo. Este símbolo. El símbolo que está aquí. Se pueden hacer. También. Donaciones y ayudas. Para este canal. Para este canal de evangelización. Así que les agradezco. A ellas. Y. También. Les invito a dejarnos un like. Porque el like. Nos ayuda. A todos. Nos ayuda verdaderamente. A poder llegar a más personas. A más hermanos. Un like. Suscríbete a nuestro canal. Para formar parte de esta comunidad virtual. Y también activa. La campanita. Para las notificaciones. Así no te pierdes. Nada de lo que nosotros publicamos. También no te olvides de compartir. El link. El enlace. De esta. De este video. De esta publicación. En tus redes sociales. Un fuerte abrazo. Y estamos todos unidos. En la evangelización.